¡Hola a todos! Bueno pues, último programa de la temporada y lo hacemos en medio de una apasionante carrera por la democracia en el PP. Sí amigos, nos vamos, pero dejamos al PP con seis candidatos luchando por ser el futuro del partido. No un candidato elegido a Deo como se ha hecho toda la vida Dios ahí en el Partido Popular. ¡No, no! ¡Seis! ¡Seis! ¡Vamos a ver José Enrique Fernández de Moya! José Enrique, tú que te manejas por las altas esferas de Jénova. ¿No le has contado a esta gente cómo salió lo de las primarias en el PP en la provincia de Jaén? ¿No? ¿No le has contado que aquí casi salía la hostia limpia? ¿Tú no le has dicho que el partido se rompió en pedazos y que buena parte de los afiliados se ha pasado a Ciudadanos? ¿Al partido de Rivera, primo de Rivera? ¿Eh? ¿No, José Enrique? ¿No le has informado tú de esto a tu gente esta de Madrid? ¿Eh? ¿No? Pues muy mal hecho. Muy mal hecho. Estas cosas hay que contarlas. ¿Eh? No sé. Si tú no puedes ir porque estés liado ahora, no sé, echándole cloro a tu piscina, haber mandado a Gabino con el recao... Claro, lo que pasa es que Gabino con la edad que tiene ya no está para dar recao. Coño, haber mandado a Calvente, ¿sabes? Calvente, Javier, el de Baeza, el que te quitó el escaño... Bueno, no, no te lo quitó. No, que se lo dejaste tú. Pues eso, haber mandado a Calvente con el recao de lo que pasó aquí en Jaén con el invento ese del demonio que se llaman Primarias. Calvente seguro que se presenta allí en Génova y dice, así con la cara bonachón que tiene, ¡hola! Que vengo de parte de José Enrique, ¿eh? Que dice que se os diga que ni se os ocurra hacer Primarias de esas de rojo. ¡Qué maldita la obra que se le ocurrió hacerla a él! Que dice José Enrique que yo, pues que se los comente. Y yo solo comento, ¿eh? Que después de hacer Primaria en Jaén, que me dice José Enrique, ¿no ha levantado cabeza? ¿Eh? Desde el Congreso, aquel maldito de Jaén. No, ya no es nadie en el partido. Tú fíjate, ya no es alcalde, no es ni siquiera concejada. Le han echado del ministerio, ¿eh? Y le han imputado hasta la oreja. Y encima se ha quedado sin escaño, que lo digo yo. Sí, amigos, las primarias en el PP son como si te mira un tuerto. En concreto, este tuerto. Buenas noches. Comenzamos aquí en 10TV, la televisión de la provincia de Jaén, la hora Eñe. Nuevo récord de ventas y despidos en Renault. La empresa Renault España anunció el 29 de mayo el despido de 1.400 trabajadores en sus fábricas de Valladolid y de Palencia. Con ello, culmina un proceso de reestructuración, a pesar de que, de nuevo, este año ha habido récord en los beneficios de la industria, de la factoría Renault. Que antes de que os pongáis a ser faltones con la Renault, vamos a ver, no seamos injustos con las empresas. Nosotros, los trabajadores, hay que entenderlas, ¿eh? Que contra y más trabajadores tiene, menos gana el dueño, ¿eh? ¿Y qué hace el dueño para ganar más? ¡Echar trabajadores! ¿Quién somos nosotros los trabajadores? Para privar al dueño a que junte uno o dos milloncillos más, ¿eh? Todos los trabajadores somos muy injustos por querer no darle ese gusto al dueño. Si eres trabajador de la Renault, amigo, y te han despedido, no seas cruel. El mes que viene, el potaje de garbanzos, hazlo sin garbanzos. Échale, pues no sé, colleja o ajos porro en su lugar. Que mientras te comes el caldo de las collejas, trabajador, consuérate pensando en que el dueño de la Renault podrá juntar un millón más este mes. ¿Eh? Y la cara de felicidad de los churumberes del dueño cuando éste les diga allí el dueño a su hijo. Hijo, este mes más, un millón a la pochaca. Sí, ¿eh? Además, ¿os acordáis cuando el gobierno de España le dio un volquete de millones a la Renault para que mantuviera su producción en España a cambio de no echar a los trabajadores? ¿Os acordáis? No, ¿verdad? Pues eso mismo ha pensado el dueño. Pero si ya el gobierno ya se le ha olvidado que me dio una subvención para toda esta gente. En fin, ¿qué dura él la vida para un empresario aquí en España? Si es que ya no quedan trabajadores que quieran trabajar gratis. Por favor, zapatero nuevo ese que ha entrado, ¿qué se llama? Pedro. El que está ahora en el gobierno. Haga una reforma laboral de esa para que los dueños de la empresa vivan tranquilos. Detienen a Jorge Rodríguez del PSOE, presidente de la Diputación Provincial de Valencia y alcalde de Don Teniente. Y le imputan varios delitos que tienen que ver con la colocación a dedo de siete cargos directivos en una empresa pública de la Diputación de Valencia. Que yo he pensado, digo yo, ¿en serio? ¿Por colocar a dedo? La Virgen como son en Valencia. ¿Pero qué pasa en Valencia? Primero el PP y todo lo que ya sabemos. Y ahora el PSOE colocando amiguetes a dedo en Valencia. Menos mal que eso aquí en Andalucía no pasa. Pregunta, verá. Enchufe en la política. Vamos, hombre, qué desfachatez. En el PP ya han dicho, ve, si ya lo decía yo el PSOE, e igual que nosotros. Y se hubiera de fondo, ja, ja. En fin. Chimo Pus destituye de todos sus cargos al presidente de la Diputación de Valencia tras su detención. Y es que la dirección de los socialistas valencianos se reunieron anoche y decidieron destituir a este señor. Que digo, vaya, Chimo Pus lo ha destituido. Pero si ayer mismo por la mañana Chimo Pus decía que lo de Rodríguez era... ¿Cómo lo dijo? Dijo, era una tontería de nada. Dijo, si hay algo de corrupción, será, pero poco. ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Cómo diciendo? Si él solo metió la puntita. Joder, ¿cómo os ponéis? Luego ya por la noche se ve que recapocito. En fin. Y mientras el gobierno quiere sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Y lo quiere hacer antes de las vacaciones. Han dicho, es inminente. Y apuntan desde el equipo de Sánchez que prevé cumplir con ese objetivo antes del fin del mes de julio. Y que la salida del dictador del Monumento de Madrid dice que no nos va a pillar trabajando, o sea que será antes de agosto. Y los restos quieren ser entregados a la familia. Que digo yo, no jodas, a la familia. Mira que como se presenta por ahí el Pocholo. Y le den el abuelo al Pocholo. ¿Qué pasa, abuelo? ¡Nos vamos, y vida! En polvo era y en polvo te iba a convertir, colega. En fin. Y ese poncio que se va a llevar Franco cuando le saquen de la tumba. Y vea cómo está España. En el Partido Popular se oponen a ello, ya que dicen que no es una prioridad. Pero te digo yo que en el PP lo que no quieren es que lo saquen. Porque como saquen a Franco, como ve ahora Franco, que en el PP hacen primarias, la Virgen, no dije yo que lo de las sucesiones se hacían a dedo, ¿o qué? Sobre a Franco. En el partido de Albert Rivera no se oponen, pero alegan que les gustaría que se llevase a cabo por un comité de expertos. Digo, ¿un comité de expertos para sumar a Franco? ¿Joder, tan complicado es levantar la tapa y sacar al muerto? ¡Uy! ¡Uy! No lo cojas del tobillo que se nos descuajará anguina a Franco. O a lo mejor es que Ciudadanos dice que igual está habiendo un motivo un poco loco. Y a lo mejor se le ocurre sacar a Franco y sumarlo el día 18 de julio. ¡Chist! Pues, ¿te imaginas que saquen a Franco el 18 de julio, el día del alzamiento nacional? ¡Vamos, vamos y vamos! Y Pedro Sánchez se le ocurre sumar a Franco el 18 de julio, sería como si se sacara la minga y se pusiera... En fin. ¡Toma, Franco, levantamiento nacional! Diría Pedro Sánchez. ¡Uf! Calla ni me lo imagino. Y a todo esto, Pablo Casado. Y lo que no se veía en las fotos de la campaña del candidato. Y es que el candidato a la presidencia del PP está siendo especialmente activo en sus redes sociales. ¿Dónde está dejando? Algunas imágenes llamativas. Una de ellas, las que difundió la otra mañana, que es esta, que aquí veis. Ahí está, paseando. Con Feijó por Galicia. Bueno, hasta aquí todo normal. Si no es porque alguien le ha pillado la foto original, que era esta. Mirad. Sí. Ahí está él. Un pobre. Un mendigo. Pidiendo que fue él que convenientemente fue recortado para que no ensuciara su imagen de prohombre de Pablo Casado. Sí, amigos, si es que los pobres... Los pobres estropean mucho las fotos. Como decía Ana Botella cuando era alcaldesa de Madrid. Es que los mendigos hacen la ciudad. En fin, Pablo Casado pensó que como somos tontos, igual nadie se daría cuenta de que la foto estaba recortada y por eso lo hizo. Bueno, por eso y porque la chusman tantas partes y se cuela siempre en el plano. Maldita chusma. Ha dicho el asesor que tiene Pablo Casado. La familia Franco se acogió a la amnistía fiscal de Montoro para regularizar 7,5 millones. Francisco Franco Martínez Bordiú y sus hermanos, nietos del dictador, reorganizaron a principios de este año las sociedades administrativas por Carmen Franco. Ya sabéis, fallecida el pasado 29 de diciembre. Mira que llevase los dineros fuera, ¿eh? Estas cosas con Franco no pasaban. No es que no las hicieran. Es que nadie se enteraba. Es que para el caso viene a ser lo mismo. Entonces, una duda que yo tengo. Al final, ¿quién eran los enemigos de España? Los rojos, ¿no? Y los patriotas eran ellos, ¿no? Claro, y es que cuando veo lo de que se llevaron el dinero fuera, yo muchas veces ya me lío. Recordemos que Pedro Sánchez pidió a Rajoy y a Montoro, cuando no era presidente Pedro, publicar el nombre de los 33.000 beneficiarios de la amnistía fiscal de 2012. Pero ahora, los cargos económicos del gobierno del PSOE, pues dice que se oponen a que se den esos nombres. Cada vez que entre los 33.000 beneficiarios, igual hay alguno conocido. ¿Sabes? Por aquello de, ¿te acuerdas? De que soy compañero, coño. Y hablando de compañeros, coño, los que son compis de los buenos son ACS, FCC y ACCIONA, que se llevaron el 68% de los sobrecostes en obra pública pagados por el gobierno de Rajoy. Esta diferencia entre el precio de adjudicación y el coste final había permanecido secreta hasta ahora. Gracias a una solicitud de información del diario Punto Es, el gobierno ha desvelado los sobrecostes autorizados a partir de diciembre de 2014, en los que incurrieron 54 proyectos de obra pública adjudicados por Fomento entre el 2007 y el 2014 a las grandes constructoras. Como digo, las más beneficiadas son ACS, ya sabes, ACS del Tito Floren y FCC de Ester Coplovi. No sé si los conocéis, al Tito Floren y a la Coplovi, ¿eh? No creo, no creo que los conozcáis porque creo que son dos muertos de hambre, ¿eh? Dos pobrecicos que con una miaja de sobrecostes de esos, pues pueden dar de comer un plato de sopa caliente por las noches a sus churumbeles. Sobrecostes, el eufemismo utilizado para justificar el dinero que se cae a la pochaca, pero a la pochaca de Florentino, claro, ¿eh? Mira Florentino, mira, mira el suelo, que se te ha caído un sobrecoste de la riñonera, sabes, la riñonera es esa que llevan los pobres. Y Florentino, joder, con las puñeteras riñoneras que me venden a los chinos, no aguantan nada. Siempre me he preguntado por qué a la gente normal nunca nos paga nadie sobrecostes de eso. La conductora del coche autónomo involucrado en un accidente fatal iba viendo la tele. Y es que esa conductora, que era humana y era encargada de supervisar el funcionamiento del coche de Uber que atropelló y mató a un peatón el pasado mes de marzo, dice que fue totalmente evitable a pesar de que la víctima cruzó la calle fuera del paso de peatones. Según informa la policía, que investiga el accidente, en un informe de 300 páginas, la policía revela que la conductora había estado viendo un programa de televisión de talentos musicales en los 43 minutos previos al choque mientras el coche iba conduciendo. Y digo, si es que a alguien se le ocurre ver la tele mientras conduce solo un coche, ¿eh? Una pregunta, aunque solo sea por mal meter. Digo, si no puedes ver la tele cuando vas en un coche autónomo, ¿para qué coño quieres un coche autónomo? ¿Eh? Porque el coche de Uber era autónomo. Pero autónomo, autónomo. O a lo mejor era falso autónomo, como esos que hay miles de ellos en España. Porque a ver si era falso autónomo el coche y la estamos cagando. Es más, ¿alguien ha mirado si el coche pagó su sello de autónomo y está en corriente del mes? A ver si va a resultar que los conductores humanos atropellan a miles de personas a diario en el mundo y para una vez que un coche autónomo atropella a un peatón, la vaya a tomar con ellos, que se os conozco, que tenéis mucha inquina con los autónomos. Y un autónomo honorable, Santiago Segura, aparece vinculado a una sociedad offshore en Chipre desde el año del 2010 al 2006. Sí. ¿Y la culpa, sabe de quién es? Lo de lo de Santiago Segura. Es del PP. Porque subió el IVA del cine y, claro, él decidió que como el IVA era muy caro, a la pochaca. Sí, como florentino. Según desvela la sexta en exclusiva, la sociedad se llamaba Truman Corporation Limited. Y estaba a nombre de Santiago Segura, que aparecía con mil acciones de la sociedad como accionista único, según un documento oficial y certificado que ha tenido esta cadena de televisión. O sea, fijaos en el negocio de Santiago Segura lo redondo que era. En sus películas, las de Torrente, el protagonista es él. Aquí hay una pasta que se ahorra. Los actores secundarios son frikis tipo Jesús Lindo, Bricchi o Paquirín. Los actores o personajes famosos son colaboradores que salen gratis. Y las películas, además, se llevan a una subvención del Ministerio de Cultura. Y encima el tío lo que gana se lo llevaba a un paraíso fiscal. La Virgen. Este tío es un campeón. Como diría él. ¿Qué? Nos hacemos unas pajillas por lo redondo que nos ha quedado la cosa. Y luego, no sé si os acordáis, luego él subió una de sus películas, me refiero a Santiago Segura, Ale Mule, y en vez de su película, lo que fue, fue un principio cinco minuticos de la película de Torrente, y luego se cortaba y salía él diciendo, descargar película de internet es robar. Sí, Santiago Segura, es robar. Qué cachondo, hijo. Ay, ¿qué? Y me decía, el hijo puta. Quítame el hijo ese. Susana Díaz pide una memoria histórica que no mire hacia atrás. ¿Eh? Eso va a pillar fuera de juego, esa frase, a que no te lo esperabas. Esa frase es digna del creador de la película Regreso al futuro. Una memoria histórica que no mire hacia atrás. Claro que no, guapi. A memoria siempre mira hacia adelante. Memoria. Recuerdos del pasado. Vosotros no lo entendáis, no entendéis a Susana Díaz. Porque sois una vieja cortos. Pero ella sabe lo que quería decir. Susana ha querido decir que el pasado siempre tiene que mirar al futuro. Es algo difícil de comprender para vosotros, que no sois seres inteligentes como ella. Memoria histórica y futuro. En la misma frase es como decir, voy a secarme a la piscina, o como decir, voy a limpiarme al barro. O también es como decir, voy a comer un chuletón vegano. Porque sí, amigos, ahora las memorias tienen que mirar al futuro. ¿Qué es lo que se lleva? ¿Qué coño es eso de una memoria que mire al pasado? Habráse visto, hombre, habrá dicho Susana Díaz. Y para terminar ya, el dinero de los valencianos para depurar agua acabó en viajes a 24 ciudades con prostitutas y restaurantes de lujo. Es lo que dice la sentencia del caso de Marsa, que concluye y pone negro sobre blanco. El plan que los políticos del PP y técnicos de dos entidades públicas urdieron para desviar 23 millones de euros del dinero para la depuración de agua en la ciudad de Valencia. El dinero público se gastó, entre otras cosas, en viajes particulares a ciudades de todo el mundo, noches con prostitutas y comilonas de más de 500 euros en los mejores restaurantes del mundo. Y no sé si os habéis fijado en el detalle de que casi todos los casos de corrupción tienen el mismo denominador común. Prostituta y comilona. Sí, amigos, es el ABC del corrupto que piensa que cuando uno tiene dinero, lo primero es comer y fornicar. Después vendrán las casas y los coches de lujo, pero lo primero es lo primero. La barriga llena y los huevos vacíos. En fin, despedimos la temporada de la hora ñ. Volvemos en septiembre después de los calores. ¡Buen verano! ¡Buen verano! ¡Buen verano! ¡Buen verano! Gracias por ver el video.